... Celebramos la decimoctava edición del Campeonato Local... ...organizado por la Sociedad de Cazadores de Cartaya... ...la quedada comenzó a las ocho y media en la zona común... ...conocida como la Laguna del Águila... ...han participado en torno a 68 cazadores locales... ...nosotros vamos a conocer hoy los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos con Fernando Villarobos... ...presidente de la Sociedad de Cazadores de Cartaya... ...presidente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa quedada... ...a partir de qué hora y cómo ha sido la participación. Pues la verdad es que muy bien... ...hemos quedado a las ocho y media... ...aquí en la Laguna del Águila... ...y la entrada a las doce y termina a las una... ...y la verdad es que hemos tenido una participación... ...bastante buena, con 68 personas. ¿Qué tipo de piezas son las que se casan en esta becada? Hoy solamente se caza lo que es la becada... ...el Campeonato Becada local... ...que llevamos ya 18 años practicándolo... ...piezas solamente se puede abatir tres... ...y llevamos un poquito la participación... ...un poco floja este año... ...porque no hay muchas este año, no han bajado. Eso estaban comentando entre ellos... ...hace unos minutos los cazadores... ...que dice que la temperatura este año... ...el agua ha llegado un poquito tarde... ...y no hace demasiado frío. Sí, sí, correcto, este pájaro de inmigración... ...viene de Lituania, Rusia... ...y ha llovido muy poquito este año... ...y no ha hecho frío ninguno... ...entonces este año tenemos muy, muy poquita... ...están muy escasas... ...pero bueno, dentro de las casas que está... ...el disfrutar de ellas es mucho mejor que habiendo más. Vamos a hablar un poco de los trofeos y premios... ...que están en juego... ...¿a qué se opta en este campeonato local? Pues nada, se opta el primer premio... ...el segundo premio, el tercer premio... ...luego tenemos de la tercera edad... ...primero, segundo y tercero también... ...y un premio especial... ...que le tenemos preparado una sorpresa... ...a nuestro amigo Javier... ...el subcampeón de España, perdón. Bueno, pues podemos hablar un poquito de esta sorpresa... ...porque él nos encuentra aquí con nosotros... ...y esto lo estamos grabando... ...¿en qué va a consistir dicha sorpresa? Pues nada, el ayuntamiento junto con la sociedad... ...le tenemos un pequeño trofeo... ...para regalárselo, que él no se lo espera... ...él está concursando, todavía no ha llegado... ...por eso estoy aprovechando... ...y la verdad es que creo que se va a declarar... ...de la sorpresa que le tenemos... ...con un trofeo para él. Hablamos de patrocinadores... ...contamos con entidades, comercios que colaboran... ...sí, sí, contamos con Matanera Zambrano... ...Ferretería Sánchez... ...y el ayuntamiento que ha colaborado con nosotros... ...y siempre colabora. Bueno, pues imagino que el día en cuanto a temperatura... ...además es idóneo... ...porque se convierte esto en un punto de encuentro... ...y de convivencia... ...aquí compartimos un ágape... ...alrededor de una candela... ...no falta ni un solo detalle, Fernando. No, la verdad es que no... ...este año pues tenemos aquí un cocinero... ...que nos ha traído y nos va a hacer una paella... ...vale, tendremos una tapita... ...aquí estáis viendo la gente que está muy bien... ...la verdad que tenemos un día muy bueno, la candela... ...y la verdad que es muy bien... ...gras participación este año". Bueno, pues así valora la decimoctava edición... ...de este Campeonato Local de Becada... ...el presidente de la Sociedad Cartallera... ...Fernando Villalobos. ...conseñ someática ...aplausos... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya he tenido la suerte yo que me he encontrado con dos y las he abatido. Y en cuanto a la calidad, el ejemplar y las dimensiones, ¿estás contento con el resultado que has puesto sobre la mesa? Sí, muy contento. La verdad que es muy difícil conseguir dos. Como está la cosa hoy, para mí es un logro. Ahora todavía quedan compañeros que llegan que a lo mejor puede ser que traigan más que yo. Bueno, de momento el primer puesto lo tienes tú. Por ahora, por ahora. No se puede celebrar todavía. Bueno, quedan algunos minutos y ya estamos en la recta final y quedan poquitos por llegar, como dice Antonio. Pero seguro que recibirá al final por lo menos uno de los trofeos. Y lo que nadie le va a quitar a Antonio es que ha pasado un día fantástico de campo aquí con los compañeros. ¿Qué ambiente se respira entre los cazadores de Cartaya? Muy bueno, un ambiente muy bueno. La verdad que somos todo un grupo y da gusto venir a echar rato aquí, a estos concursos y estas cosas que hacemos en grupo. Este quizás sea un deporte selecto. ¿Cómo nace la afición por la caza en tu persona? Mi persona, mi padre y mi familia, que me la de chiquinino iba con ellos. Y yo qué sé, pues me aficioné porque me gustaba ir con ellos y mi padre me lo ha inculcado de chico. Bueno, casi que no le quedaba otra. Ser cazador sí o sí. Lo que sí es cierto es que tenemos un grupito de jóvenes que es importante ya pensando en este deporte como es la caza de cara al futuro, ¿no? Jóvenes, yo creo que aquí nos falta. Yo creo que esto va a seguir siempre para adelante. Siempre hay mucha afición, cada vez más. Yo cada vez veo gente nueva aquí venir. Así que creo que sí, que por jóvenes nos va a faltar. Bueno, pues eso es bueno. Yo te lo comentaba más que nada porque uno joven, otro compañero que se suma, sale de marcha, trasnochea, se acuesta por la mañana y que no le quedan apenas ganas de levantarse. Pero aquí esto no pasa, prefieren la caza. No, no, seguro que no. Aquí se acuesta a las cinco de la mañana, pero a las seis también va a venir a caza. ¿Y es un deporte caro, Antonio, la caza? Bueno, según lo que tú te puedas gastar. Este es un coto más o menos sin de, yo qué sé cómo explicarte, es un coto de una sociedad del pueblo y no es muy cara. Hay cacerías que son más caras. Estamos en esta becada 2019, celebramos la decimoctava edición. ¿Qué te gusta más, la caza mayor o la caza menor? La caza menor. Me gusta más la caza menor. La caza mayor yo no voy, pero que no soy muy oficina. Bueno, pues ahí está la opinión de Antonio. De momento está entre los primeros, pero no sabemos al final cuál va a ser los resultados, pero yo me atrevo ya a darle la enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de los cazadores más veteranos es Domingo Benítez. Hoy se encuentra aquí con nosotros disfrutando y participando en esta becada. Domingo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, me alegro de ver. ¿Cómo ha ido la mañana para usted? Para mí, exactamente bastante bien. Habíamos matado una pizorra, habíamos echado un rato de caza, tranquilo y disfrutando. Para mí, perfecto. Me decía, Fernando, que es usted uno de los más veteranos aquí, en esta sociedad de cazadores. ¿Cuántos años lleva? 52. ¿52 cazando o siendo socio de la sociedad? Cazando. ¿Y cómo nació en usted el amor por este deporte como es la caza? Porque yo me crié en el campo y por la afición del campo mis padres tenían escopeta y ya cogí la afición, después me fui a la más, pero seguía cazando en el Coto de Garda, 52 años. Y también me decía Domingo que su hijo no ha continuado con el amor por ese deporte, pero sí su nieto. Exactamente. Mi nieto, porque por aquí tiene que estar, que tiene 12 años y viene conmigo como socio, paga la sociedad como socio, la licencia federativa y todos sus papeles. Todos los años conmigo. Eso está bien, ¿no? Porque a los abuelos les gusta que lleva la compañía del nieto. Exactamente. Va acompañado, va disfrutando, lo mismo uno que otro y bastante bien. Muchas personas dirán, ay, pero es un deporte que puede ser peligroso, puede haber accidentes. ¿Usted lo ve seguro? Yo, siempre que vaya consciente el que lleve la escopeta, lo veo seguro. Ahora, hay enteramente algunas personas que solamente ven animales o aves, entonces ya no se ve seguro. Ahora, si el que va al lado es responsable completamente al 100% seguro. Para ser un buen cazador, ¿qué es lo que hay que tener? Hay que tener afición de chicos, saber llevar una escopeta, ser responsable de llevarle y que es un arma de fuego, lo demás lo requieren los perros, la caza y el destruti. ¿No influye el tipo de cartucho que se utilice para la caza, eso no? No, no, eso no. Lo mismo puede ser un cartucho de 32 gramos, de 34, los cartuchos no tienen que ver una cosa para otra. Ahora, ya las balas son más peligrosas, porque las balas alcanzan una distancia más y una bala perdida puede alcanzar 200 o 300 metros y una escopeta que cada 70, cuando máximo, 70, 80 metros. ¿Y todo el material que necesitamos, tanto los cartuchos como para cazar, como el equipamiento en cuanto a ropa, ¿lo podemos adquirir en cartalla o hay que salir fuera? Algunos en cartalla, otros hay que ir a Lepe o a Huelva, pero la mayoría, en Huelva o a Lepe seguro que la encuentran, en cartalla también las hay, las hay, pero al menos. Bueno, pues nada, que le sigamos viendo durante muchísimos años aquí, que ya son muchos los que lleva, 50 y tantos nos decía nuestro amigo Domingo y todavía todos los que le queda por delante. Y nada, ¿conseguimos premio esta tarde? Creo que sí, creo que sí. Pero bueno, igualmente, que pase otros años, lo veamos aquí y podamos disfrutarlo. Muchas gracias. Gracias a usted por participar, también con esta entrevista que nos acaba de dar. Y enhorabuena. ¡Vamos! 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 ¡Vamos algunos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 a Javi, ¿vale?, por el reconocimiento a su campeón de España este año, ¿vale?, se lo va a dar a Manuel Barroso, al alcalde de Cartagena. Queremos también conocer un poco cómo se encuentra la zona, porque el Área de Medio Ambiente también está presente en este campeonato, en esta becada 2019. Hablamos con la concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento Cartagena, Rocío Cárdenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el ambiente ya lo vemos, tras de nosotros están todos los cocedores concentrados, pero ¿cómo ve la climatología y la situación geográfica en la cual nos encontramos nosotros dentro de este Pinar Cartallero? Bueno, pues la climatología hoy yo creo que el día está estupendo, hace una temperatura ideal para aprovechar el día, ya no solo para participar en el concurso hoy, sino para después la convivencia, que ya están todos aquí, están terminando ya, en cuanto a clima está estupendo. Y luego por nuestro entorno, pues yo qué voy a decir de nuestro Pinar, ¿no?, que tenemos un enclave perfecto, estupendo y que tenemos que disfrutar muchísimo y poner en valor y llevar siempre por bandera el Pinar que tenemos y el entorno natural que tenemos, porque tiene un valor inmenso y es muy importante en lo que es la provincia de Huelva. Hablábamos a primera hora con el presidente Fernando Villalobos y nos hablaba un poco de la zona, de la buena situación que tenemos aquí en este Pinar y concretamente en la zona del campo común de arriba o el campo común de abajo, dependiendo un poco del tipo de caza que practiquen. Hoy tenemos un ambiente fabuloso aquí, sí, la verdad que el ambiente es estupendo, hay muchísimos cazadores concentrados, acaban de terminar, terminaban a la una y bueno, ya van llegando todos y van a aprovechar el día para eso, para estar en convivencia y disfrutar de nuestro campo, que como bien dice, según el tipo de cacería en el campo común de arriba, el campo común de abajo, pues ellos se reparten y nada, pues hoy ha tocado este espacio en la Laguna del Águila y nada, a disfrutarlo muchísimo y aprovechar que el día está estupendo y no solo son eventos navideños los que se hacen en esta fecha, sino que también se hacen más eventos y más actividades en nuestro entorno natural y bueno, en distintos sectores, como ahora son los cazadores. Muchas gracias, nada a vosotros. No ha querido faltar a nuestra cita el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartaya, Juan Miguel Polo Plana, quien además el año pasado también tenemos la oportunidad de más o menos vivir este mismo momento. Buenas tardes. Sí, la verdad, buenas tardes. La verdad es que siempre he acompañado a la sociedad de cazadores, me lo han pedido cuando en los ocho años que he sido alcalde, he estado acompañándolo y ahora, pues evidentemente, me lo dijo el presidente Fernando y bueno, era motivo más que de orgullo y de satisfacción acompañarlo, una sociedad de cazadores que todos sabemos que es una sociedad de cazadores viva, la que tenemos en nuestro pueblo, donde hacen una magnífica labor, puesto que la colaboración siempre es muy estrecha con el Ayuntamiento de Cartaya, en todos los sentidos, tanto en incendios como en limpieza de montes, sensibilización de montes, en sí, en todo. Creo que es de agradecer, con lo cual tenemos que acompañarlo en este campeonato de becada, que ya año tras año se suele decir, bueno, becada suena un poco raro, aquí es más conocido como pitorra, ¿vale? Entonces vengo a acompañarlo, he echado un ratito con ellos aquí y bueno, y pasárnoslo estupendamente. Entonces, bueno, pues creo que darle la enhorabuena a todos los campeones, este año la cosa ha estado flojita, el año pasado hubo más de 20 becadas, pero este año se ha quedado, creo que han sido 6 o 7. El tiempo no ha acompañado, ya que la becada quiere frío y quiere mal tiempo, y la verdad es que quitando los días que hemos tenido de agua, pues el tiempo está esplendoroso. Pero bueno, ellos echan la mañana en su hobby, que es la caza, y por mí es, bueno, por una satisfacción acompañarlo y como ya te digo, desde el Ayuntamiento de Cartagena más que palabras de agradecimiento a la Sociedad de Cazadores y a la Junta Directiva que lidera esta Sociedad de Cazadores de Cartagena. Por otra parte, la entrega final de estos trofeos ha tenido una mención especial para Javier Moreno, que lo hemos tenido subcampeón de España en estos últimos meses. Sí, tanto el alcalde Manuel Barroso como yo lo recibimos el día que iba al campeonato de Andalucía, luego nos enteramos que había quedado en un magnífico puesto que lo clasificaba para el campeonato de España y luego, bueno, pues en Osuna se consiguió la segunda plaza. Un hito que además muchos cazadores se lo están recordando aquí, es muy difícil que se vuelva a repetir, ya que llegar a subcampeón de España es muy complicado. Con lo cual, pues también hemos querido tener desde el Ayuntamiento un detalle con él, que ya lo habíamos tenido previamente a sus participaciones en los distintos campeonatos, pero que queríamos hoy refrendarlo delante de todos los cazadores como él se merece. Así que felicitarlo también y esperar que el año que viene, aunque sabemos que es muy difícil, pero si este año ha sido subcampeón, el año que viene que aspire a ser campeón, porque nunca está de más aspirar y tener la ilusión en ser el primero. Bueno, pues muchísimas gracias. Con ese mensaje nos quedamos, que él aspire a ser nuevamente campeón y que nosotros nos volvamos a encontrar aquí en el 2020 también. Pues muchísimas gracias a Radio Cartagena, como siempre, por seguir todas las iniciativas que tiene el Ayuntamiento de Cartagena y acompañarnos en este día primaveral magnífico y en este magnífico final que tenemos en Cartagena. Hablamos con Manuel Gómez, más conocido, como él nos indica, que lo dice él, Manuel el chaleco. ¿Eso dónde viene? Correcto. Eso viene de mi abuela, la chaleca, María la chaleca. ¿Y la afición por la caza? Pues la afición por la caza de toda la vida, porque mi gente eran todos de campo y de ahí, de hecho, éramos cuatro hermanos porque el mayor murió y el único que ha salido aficionado soy yo. Los otros no son aficionados. Bueno, ¿y cómo ha ido la mañana en el día de hoy? La mañana ha ido regular, porque no he tirado nada, pero esto es un acontecimiento que se espera cada año. Yo he pensado y todo, yo creo que habrán contratado su servicio para cocinar, porque lo he visto ahí con la parrilla que no ha parado de preparar carnes a la brasa, la candelita también. No, no, eso, la candela estaba preparada, pero aquí el que no anda listo, pues se queda sin carne y por eso me han visto preparando la carne en la parrilla. Y el ambiente que se vive entre los cazadores, el nivel por la caza, ¿cómo está? ¿Cómo lo valoras? Positivamente, positivamente. El compañerismo que hay en la caza es impresionante. Y más en el campo nuestro, en el coto nuestro, que ahora mismo está desierto, porque no hay caza, no hay caza. Pero vamos, el que es aficionado sigue insistiendo. Y para que haya caza, ¿qué se debe de hacer? ¿Cómo hay que mantener los cotos o, en este caso, nuestras inmediaciones de Pinares? Tenemos una zona de hace unos años acá que vino la dichosa enfermedad esa mala y nos ha dejado sin un conejo, que es la casa nuestra, el conejo, y sin pájaro también. No sé qué es lo que está pasando en el rincón este de Huelva y parte de Badajoz, que la caza se está perdiendo. Se está perdiendo el conejo, la liebre, que también ha cogido este año enfermedad, la perdía desaparecido, la perdía de campo. Ahora, menos más que el presidente de la directiva que tenemos ahora todos los años nos compra pájaros y hace unas sueltas de pájaros para que podamos divertirnos algo. ¿Y con qué frecuencia os reunís los cazadores o salís de caza? Pues, normalmente aquí hay cinco o seis cacerías, cinco o seis, en la veda general. Luego en la media veda hay otras cinco o seis y los cazadores, cada uno tiene su cuadrilla, porque aquí cuatro, dos, tres, siete, se casa en cuadrilla. Pero nos reunimos por eso en los periodos de la media veda y en el periodo de la general y en las reuniones de la sociedad. Por lo tanto, que más o menos estáis todo el año liados. Sí, todo el año liados. Siempre hay reuniones, todo el año hay reuniones para tenernos al día, donde salen unas votaciones, esto se aprueba, aquello no se aprueba y eso es lo que nos mantiene unidos. Me decía Fernando, habla con él que es de los más veteranos, así un poquito, entre comillas, de los más mayores. ¿Qué te aporta la casa? Pues mira, un relaj muy grande, una satisfacción que tú hablas con el campo. El campo para mí, yo me llevaría todo el día en el campo, no necesito a nadie, excepto que venga con alguien, pero solo, yo hablo con el campo. La señora no dice que hablan con las macetas para tenerlas contentas, pues yo hablo con el campo. No me hace falta que venga nadie conmigo, yo pierdo la noción del tiempo en el campo, me encanta, los Pinares me encantan. Bueno, pues con ese deseo de seguir viniendo al campo, de hablar con el campo y de contar con su compañía, nosotros vamos a despedir a nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias! Nos acompaña en esta jornada de caza el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso Valdés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una valoración de cómo ha ido la mañana, ¿cómo la ha visto usted? Pues la verdad que es una convivencia muy bonita el tema de este tipo de competiciones porque nunca había acudido a ninguna. Esta es mi primera vez y la verdad que es llamativo el ambiente que hay, el buen rollito que tienen los cazadores y sobre todo yo creo que hacen más deporte que muchos deportes que tenemos aquí en Cartaya en las instalaciones deportivas y la verdad que es una especie de reunión de amigos diría yo, ¿no? Porque no hay tanto pique como en otro tipo de competiciones y la verdad que es de agradecer que nos hayan invitado y el ayuntamiento siempre aquí a su disposición. Nos dice el alcalde de Cartaya que es la primera vez que viene pero por supuesto conocedor de la sociedad de cazadores lleva muchísimos años haciéndolo. En torno a casi 70 son los que han participado este año aunque han cazado menos que el año pasado. Sí, 68 participantes me ha dicho el presidente que han tenido y la verdad que ha habido muy pocos pájaros porque dice que por lo visto este pájaro necesita humedad para comer aquí en otros campos no ha llovido lo suficiente para ello no hace tanto frío por donde viajan la verdad que es curioso todo lo que aprende aquí en una mañana uno sobre todo con el tema de la caza y la verdad que contento con el concurso pero muy pobre en los trofeos. En los resultados. Alcalde también hay que hacer esa valoración un poco de que es un éxito la participación como trabaja la sociedad de cazadores de Cartaya pero por otra parte yo creo que es fundamental también destacar la aportación del ayuntamiento. Sí, nosotros todos los años colaboramos con este tipo de eventos y con muchos más que nos solicita la asociación de cazadores la verdad que tienen muchísimo trabajo detrás parece que no pero esto lleva su urbanización su catering como yo digo todo bien organizado y cronometrado y la verdad que es agradecer que estén haciendo este tipo de eventos para que los cazadores disfruten también. Bueno pues ahora nos toca disfrutar un poquito y picotear porque aquí el agape tampoco falta. Sí, yo creo que comida es lo que sobra la verdad que desde que llegaron aquí no paran de sacar comida y esto parece un picnic pero a lo bestia. Bueno pues muchísimas gracias ahí estaba el alcalde de Cartaya y con él vamos a despedir nuestro día de caza con la Sociedad de Cazadores de Cartaya. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!